Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Escuchemos ahora el mensaje del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Yo he venido diciendo que tengo mucho trabajo en mi oficina y que es algo que me gusta mucho, pero que no quiero ser exclusivamente un secretario que se quede nada más en su oficina. No quiero ser un secretario que se entere de lo que sucede en las escuelas y de lo que sucede con los maestros de México por el reporte de un colaborador o quedarme igualmente con un reporte sobre qué sucede en las instituciones de educación superior o media superior del país. Y por ello, como a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, desde que tengo el honor de que el Presidente de la República me designó Secretario de Educación Pública, he estado recorriendo las escuelas del país, escuelas de educación básica, en donde voy, conozco de manera directa la problemática de las escuelas, después tengo un diálogo abierto, que sean nuestros compañeros de los medios de comunicación han atestiguado con los maestros y con los padres de familia. Un diálogo abierto para conocer sus inquietudes, para tomar pulso de dónde consideran y ven ellos los mayores retos que se tienen para la educación en este país. Platico y converso con ellos sobre la reforma educativa, poder disipar dudas, poder contestar cuestionamientos, poder tener un diálogo respetuoso, pero a partir de sus puntos de vista y de los que tenemos como autoridad, y eso me ha servido muchísimo para conocer mejor la realidad de lo que sucede en nuestras escuelas y tomar mejores decisiones. Y por eso, el día de hoy, estamos hoy aquí. Y yo les agradezco mucho su asistencia, sé que vienen de diversos estados de la República, prácticamente de todos los estados de la República, a este primer encuentro con estudiantes de educación superior. Este será el primer encuentro de muchos más que estaré teniendo a lo largo de este año con estudiantes de educación superior, como son ustedes, estudiantes de institutos tecnológicos, de universidades tecnológicas y politécnicas, pero de todas las ramas de la educación superior estaré teniendo este tipo de encuentros. Quiero que sean encuentros en donde podamos, como lo estoy haciendo en las escuelas con los maestros, tener un diálogo, un diálogo abierto, en donde ustedes me puedan preguntar lo que crean conveniente y necesario que podamos entablar un diálogo respetuoso, un debate sobre diversos temas que son fundamentales para el futuro de nuestro país. El día de hoy estamos aquí convocados para poder dialogar sobre la educación del país, que es absolutamente central, como ustedes lo saben, y de una rama de la educación a la que pertenecen ustedes. Y por eso es que decidí empezar estos encuentros con estudiantes de educación superior con ustedes. Ustedes, los estudiantes de los institutos tecnológicos, de las universidades tecnológicas y politécnicas del país, forman parte de una vanguardia innovadora en México. Ustedes se están preparando para poder ingresar a los sectores más dinámicos de la economía en México, a los sectores que están conectados con el mundo globalizado, a los sectores que están dando los empleos mejor pagados y en donde se requiere de grandes habilidades y conocimientos para aportar a la innovación de este país. Son un sector en crecimiento. Déjenme darles un dato. Tan sólo en estos tres años que se llevan de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la matrícula de los institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas, ha crecido en un 42%. Hoy ustedes forman parte ya de una comunidad, de un ejército, déjenme usar esta analogía, pero un ejército de innovadores de cerca de 800 mil mexicanos, en un poco más de 335 instituciones y vamos a seguir avanzando y vamos por más. Y por ello, por estas razones, es que he decidido poder tener este primer encuentro y de esta manera poderlo hacer en un formato que no sea rígido para que podamos hablar, discutir y platicar sobre estos temas. Y por eso escogí y decidí hacerlo primero con ustedes. Yo no quisiera hablar mucho porque me interesa más escucharlos y que a partir de sus preguntas podamos establecer un diálogo, pero a manera de introducción de este diálogo, permítanme iniciar dándoles la visión que tiene el secretario de Educación de las grandes transformaciones que estamos haciendo en este momento en la educación del país. Déjenme darles en una apretada síntesis los contenidos y de lo que se trata la reforma educativa que es, sin duda alguna, la mayor transformación que está viviendo la educación de México en las últimas décadas. Y en ese contexto poder platicar y compartirles cuál es nuestra visión de la educación que ustedes están tomando dentro de esta transformación educativa. Cuál es nuestra visión para los institutos tecnológicos, para las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas, que son sin duda también parte de esta gran transformación. En lo que llevo como secretario de Educación, que es un poco más de cuatro meses, he visitado ya cuatro instituciones, ya sean institutos tecnológicos, universidades tecnológicas o politécnicas, una por mes, y he podido constatar la calidad y los esfuerzos que se hacen. Estuve, la primera universidad tecnológica en la que estuve fue la de los Valles Centrales de Oaxaca, no sé si alguien esté aquí de los Valles de Oaxaca, levanten la mano. Allá, estuvieron cuando, en la visita que hice con el gobernador, ¿quién más están acá? Bueno, en esa ocasión se acordarán, por ejemplo, que tuve la oportunidad de saludar una de sus compañeras, si no mal recuerdo, Magali, que estudiaba gastronomía, y precisamente, me acuerdo de ella porque ahí nos explicó, ustedes se acordarán, que precisamente estaba por salir a la India, a un intercambio para poder ampliar sus estudios como muchos de ustedes, y me permitió ver una transformación fundamental en Oaxaca, un estado en el cual es fundamental que podamos mejorar la educación y que es parte central de la transformación educativa que tenemos que hacer con esta reforma educativa. Después, estuve en el retoño, en Aguascalientes, de donde es Edith, en donde es, además, una institución que pertenece a esta nueva rama de instituciones bilingües, en donde, sin duda, me sorprendió el altísimo nivel de competencias para hablar en inglés. Tuvimos el encuentro en aquella ocasión, o un primer encuentro, en el que todos hablamos en inglés. Pero no sólo eso, estaban compañeros, compañeras de Edith, que también ya estaban aprendiendo alemán, que estaban aprendiendo francés y que estaban aprendiendo japonés, demostrando que sí es posible, y que esa capacidad y esa capacitación y esa educación que están dando nuestras instituciones de educación tecnológica y politécnica es de altísima calidad, para pertenecer precisamente a esta vanguardia de los sectores más dinámicos y globalizados. Estuve también, no sé quién más esté aquí del retoño, ¿hay alguien más? Aparte de Edith, de sus compañeros, ¿dónde están? Acá están, muy bien jóvenes. Estuve también en Morelos, en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, con los halcones. No sé si alguien esté aquí de Morelos, ¿se acordarán? Halcones, ¿verdad? Muy bien. Ellos saben por qué les pregunto, afirmando si son halcones o no. Pero aquí están representantes de los halcones, a quienes les fuimos a dar el premio. A lo mejor ganaron el año pasado, el 2015, el premio a la mejor universidad tecnológica. Muchas felicidades. Y estuve también en Chihuahua, no sé quiénes estén aquí de Chihuahua, si pueden levantar la mano. ¿De qué institución? De la Universidad Politécnica de Chihuahua. Yo estuve en Ojinaga inaugurando el nuevo campus en Ojinaga de la Universidad Tecnológica. ¿Tú también? Aquí también son de Chihuahua. ¿De dónde? Del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Pues estuve en Ojinaga con el gobernador inaugurando la primera institución de educación superior desde que la ciudad de Ojinaga se fundó hace 300 años. y que precisamente establecimos ahí esta institución, acá, son de Chihuahua también. Muy bien. ¿De qué instituciones? De la Universidad Tecnológica. De la Universidad Tecnológica. Muy bien. ¿De Chihuahua en la capital? Muy bien. ¿Allá también, de Chihuahua? ¿De Chihuahua? Muy bien. Y acá, el Tecnológico de Ciudad Jiménez. Muy bien. Pues ahí en Ojinaga hicimos este plantel porque esa zona se va a ver beneficiada de la reforma energética. Si uno ve una foto en la noche, en esa zona de Chihuahua, con la frontera, con Texas, del lado de Texas, todo se ve perfectamente iluminado por los campos de shale oil y shale gas. Y del lado de México no es así, pero con la reforma energética eso va a cambiar. Y precisamente para que se pueda aprovechar y para que la gente de la región, en este caso de Ojinaga, puedan aprovechar ese boom que se va a tener con la reforma energética y que sean ellos quienes tengan los empleos de mayor valor agregado, es que establecimos tanto un bachillerato como esta Universidad Tecnológica para especializada y encauzada en los temas energéticos. Y así, esta transformación está sucediendo en todo el país y por ello, reitero, es que he decidido o decidí poder tener este primer encuentro con ustedes. Quienes vienen de este sistema educativo, reitero, que pertenece a la vanguardia, que pertenece al sector más dinámico, a jóvenes emprendedores que quieren pertenecer a ese México que tienen sueños de grandeza y de poder estar dentro de un México distinto, moderno, innovador, dinámico, productivo, dentro de la economía del conocimiento. Dicho esto, y para cumplir con mi promesa de ser breve, para poderlos escuchar, déjenme hacer ahora de manera muy rápida la síntesis sobre la transformación y la reforma educativa que estamos teniendo. Y déjenme primero iniciar diciéndoles que lo que está detrás, o la lógica que está detrás de la reforma educativa, es lo que el presidente de la República y este gobierno piensa que debe ser la educación en México en los próximos 10 y 20 años. Es decir, una educación que pueda tener un altísimo nivel de calidad desde la educación básica, con maestros que pueda reclutar y formar a los mejores maestros, que puedan esos maestros evaluarse y capacitarse para seguir mejorando de manera continua. Un sistema, además, donde haya instalaciones educativas de calidad, dignas, con todo lo que se requieren para poder estudiar. Una organización escolar eficaz y eficiente, con mayor autonomía de gestión a las escuelas, para que puedan mejorar de manera sistemática la organización y la manera en cómo enseñan. Con nuevos planes y programas de estudio que capaciten o que den la educación que requieren los mexicanos desde muy chicos, tanto en temas centrales del conocimiento como las matemáticas, el dominio del español, el inglés, pero también que forme a los mexicanos que van a ejercer en un país libre y democrático su derecho a la libertad, a la democracia y a la justicia. Es decir, un sistema que pueda englobar tanto capacidades técnicas como una formación para la vida. Y en ese mismo sentido, queremos que en los próximos 10 y 20 años también tengamos, junto con esta educación básica, una educación media superior de gran calidad, que pueda continuar con ese inicio de la educación básica y que permita el camino a la formación de la educación superior. Una educación superior en donde precisamente las instituciones de educación tecnológica, los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y politécnicas tengan un lugar central, como el que ustedes ya ocupan. Instituciones que estén bien vinculadas con el mercado laboral y con las vocaciones de producción regional que tenemos en todo el país, que son diversas. En instituciones que estén conectadas con el mundo globalizado, en donde están los empleos mejor pagados y en donde tengamos este capital humano que pueda seguir permitiendo el crecimiento y la modernización del país. Y que esto crezca. Lo decía hace un momento, desde que inició la administración del presidente Enrique Peña al momento, la matrícula de sus instituciones se ha incrementado en 42 por ciento, pero como nos decía Dit, sigue sin ser suficiente. Ustedes son ya 800 mil alumnos, este ejército de la innovación al que pertenecen ustedes, pero sigue haciendo falta. Hay compañeros de ustedes que siguen quedando sin poder tener la oportunidad que ustedes han tenido. Y queremos que eso en los próximos 10 y 20 años se vaya venciendo. Y que por ello podamos incrementar las coberturas que tenemos en educación media superior, que hoy son ya del 76 por ciento, un incremento de más de ocho puntos desde que inició este gobierno, y en educación superior que es ya del 35 por ciento, un incremento de tres puntos desde que inició esta administración. Pero que si bien son importantes estos avances, no son suficientes. Queremos que en los próximos 10 y 20 años se incremente mucho más, para que muchos otros alumnos como ustedes puedan tener estas oportunidades. Y precisamente porque sabíamos y estábamos muy conscientes que el sistema educativo que teníamos en el país, previo a la reforma educativa, no tenía las condiciones para ofrecer ese sistema educativo, es que se realiza la reforma educativa. Una reforma que es una transformación casi total de la organización del sistema educativo, es una reorganización política del sistema educativo que permite entonces sí arrancar con todos estos proyectos y estas políticas públicas que en gran medida estaremos presentando, desplegando e implementando durante este año 2016, que permitan encaminarnos y sentar las bases de un sistema que permita esa visión para los próximos 10 y 20 años de la educación del país. Por ello, por ejemplo, el próximo 25 de enero voy a estar presentando un plan sobre la autonomía de gestión de las escuelas en el país. Después estaremos presentando completo el nuevo programa de infraestructura y de equipamiento escolar, el programa más ambicioso que se ha tenido en la historia reciente del país en términos de infraestructura escolar. 50 mil millones de pesos adicionales que se van a destinar a las 33 mil escuelas que más lo requieren en todo el país, escuelas que no tienen condiciones de dignidad el día de hoy y que gracias a este programa, estos 50 mil millones de pesos que van a ir destinados a estas escuelas las vamos a poder dejar en buenas condiciones. Después voy a estar presentando los resultados, los primeros resultados de las evaluaciones de los maestros y junto con ello un nuevo programa de capacitación, en donde hay un incremento importante, como nunca se había tenido, para la capacitación de los maestros de México. Vamos a pasar de un presupuesto de 220 millones que se tenía en el año 2015 a casi 2 mil millones de pesos, un poco más de mil 800 millones de pesos ya en este 2016 para tener el programa más grande, más ambicioso y mejor estructurado que se haya tenido para la capacitación de los maestros. La evaluación, y ustedes lo saben muy bien, no tiene sentido si no tiene la contraparte de la capacitación. La evaluación es tan sólo una herramienta, no es un fin en sí mismo. Queremos evaluar a los maestros para poder saber qué están haciendo bien y en qué tienen que mejorar y a partir de lo que tienen que mejorar, poderlos capacitar. Después de esto vamos a continuar con la presentación de los nuevos planes y programas de estudio. Como lo decía hace un momento, planes y programas de estudio que por un lado mejoren la enseñanza en conocimientos y habilidades fundamentales para la educación del país, pero que también pueda preparar a los mexicanos en el mundo del siglo XXI a partir de prepararlos para la libertad, para la justicia, para el respeto, para la democracia. Y después vamos a continuar presentando toda una estrategia para tener una educación de mayor equidad. Y después, y esto es particularmente de su interés, hacia mediados de año estaremos presentando una estrategia que permita acercar más al sistema educativo con el mundo laboral. Vamos a presentar un nuevo programa que pueda dar una mejor orientación vocacional, que permita a los estudiantes o a quienes quieren estudiar hoy como ustedes, que conozcan cuál es la oferta educativa que está mejor conectada con el empleo para que puedan ir hacia allá. Dependiendo además de las regiones en las que se estén, será un gran programa de orientación vocacional. Pero no sólo eso, estaremos presentando una estrategia para fortalecer el modelo dual, también el modelo de alternancia que ya se utiliza en algunas de sus instituciones. Y vamos a empezar a presentar estrategias específicas, por ejemplo, para toda la educación tecnológica y politécnica que requieren los sectores de mayor vanguardia en el país. Vamos a empezar con una estrategia específica para el sector automotriz, que como ustedes saben es uno de los sectores hoy en día más importantes en México, que está teniendo un crecimiento cada vez mayor y que es fundamental que podamos tener el sistema educativo que permita que este sector se siga expandiendo y que sea un sector cada vez más mexicano. Como ustedes saben, hoy México es el cuarto exportador del mundo de automóviles y seguimos creciendo. Y eso lo vamos a estar presentando también. Ese es el cambio en la educación que queremos hacer. Y si bien la discusión o lo que ustedes han visto en los medios de la reforma educativa se ha centrado o se ha concentrado en los temas que están más relacionados con la educación básica, que son fundamentales, y ahora hice una muy apretada síntesis de todo lo que vamos a estar haciendo este año para ir dándole forma a esta gran reforma educativa, también la educación superior y de manera muy especial y particular la educación que ustedes representan, los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y politécnicas son parte de esta transformación. Ya los estaré viendo y tendremos oportunidad, por supuesto, de discutir y de platicar cuando presente, hacia mediados de año, este plan para el fortalecimiento de su sector educativo, que es parte central y fundamental de esta reforma y de esta transformación. Para concluir, porque les reitero, más que hablar yo, aunque ya me extendí más de lo que quería, los quiero escuchar a ustedes y que iniciemos el diálogo, déjenme finalizar con tres buenas noticias que quiero anunciar el día de hoy aquí con ustedes. La primera es que vamos a tener para este año 2016 un incremento de 40% en las becas para su sector. Vamos a invertir en 2016 más de mil millones de pesos en becas para los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas. Eso nos va a permitir pasar de 415 mil becas que damos en este sector, o que se dieron hasta el año 2015, a 580 mil becas, un incremento del 40%. Repito, en 2016 vamos a invertir más de mil millones de pesos en becas para las instituciones, para los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y politécnicas, que nos va a permitir incrementar de 315 mil a 580 mil becas, un incremento del 40%. Segundo, vamos a duplicar el número de becas a Estados Unidos y a Canadá que se dan a los institutos y a las universidades tecnológicas y a las universidades tecnológicas y politécnicas. Es fundamental, como lo sabemos, por estas universidades bilingües, aquí la del retoño, que aquí Edith comenzó y además nos habló en inglés, como cuando estuve allí, la participación que tuve con los estudiantes fue en inglés, que ustedes puedan aprender inglés y que puedan estudiar en inglés es fundamental. Y la internacionalización de la educación tecnológica y politécnica también es fundamental. Y por ello, este segundo punto y este segundo anuncio de duplicar las becas de este sector para poder ir a estudiar a Estados Unidos y a Canadá. Y tercer anuncio que les quiero hacer aquí, pero para ello les quiero preguntar, ¿quién de ustedes tiene seguridad social? No de sus padres, sino por sí mismos. ¿Quién de ustedes tiene seguridad social en el IMSS o en alguna otra institución? Bueno, déjenme informarles algo. Todos ustedes tienen seguridad social y todos ustedes tienen acceso a la seguridad social del IMSS. Esta es una prestación que tienen todos los estudiantes de educación superior del país, pero que pocos saben. Y precisamente por ello hoy anuncio que a partir de la próxima semana voy a iniciar, junto con el director del IMSS, una campaña para que se puedan afiliar todos ustedes y todos sus compañeros de la educación superior y tengan su número de seguridad social, que será un número permanente y para toda la vida. Este es el compromiso que tiene el presidente de la República con la educación del país. La transformación con la reforma educativa de la que les hablé de manera muy breve y el compromiso muy particular, porque reitero, ustedes son la punta de lanza de la vanguardia y de la innovación de este país. Ustedes representan ese nuevo México, ese México innovador que queremos ver y que queremos hacer con las reformas que aprobó el presidente de la República. Ustedes pertenecen a un México en el que, en muchos casos, como ahorita nos lo dijo Edith, ustedes son la primera generación que va a la educación superior. Levante la mano quiénes son de ustedes la primera generación de su familia que va a la educación superior. Eso, que la educación pueda seguir siendo un gran motor de movilidad social como lo son ustedes, pero una educación de calidad además en los sectores de mayor vanguardia, como les decía, para los que ustedes están estudiando, en donde además lo que vale es su conocimiento. Hoy lo que vale en el mundo, lo que vale en los sectores de mayor vanguardia para los que ustedes están estudiando, lo que vale son las habilidades y el conocimiento que se da a los productos, no los materiales. Un automóvil no vale por el acero o por los plásticos que tiene. El verdadero valor de un automóvil es el conocimiento y las habilidades que están detrás del motor o del diseño aerodinámico que tenga el automóvil. Un USB, que puede parecer algo tan simple, el plástico con el que se hace el USB prácticamente no tiene valor. Lo que tiene valor es el conocimiento y las habilidades que están detrás. Y ustedes en diversos sectores precisamente para ello se están preparando. Y la gran mayoría de ustedes son la primera generación en estar en la educación superior y estarse preparando a la vanguardia en estos sectores. Y además hacerlo en muchos casos en inglés o en francés o en alemán o en japonés. Ustedes lo saben porque a ustedes les ha costado mucho trabajo estar donde están. Pero con una educación de calidad, con mucho trabajo y con mucho entusiasmo, no hay límites en la vida. El único límite es el que ustedes se pongan. Y eso es lo que queremos hacer con esta transformación educativa. Y no sólo eso, como lo ha dicho muchas veces el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara, que está aquí, quien por cierto es un físico matemático muy prestigiado de la Universidad Nicolaita en Morelia, en Michoacán, que también gracias a la educación pública pudo realizar sus sueños y ser feliz, estudiar lo que quería y lo que le gustaba, que eran las físicas y las matemáticas. Y después hizo un doctorado en filosofía de la ciencia. Y eso le permitió, ya después le gustó la grilla, pero esa formación le permitió ser rector de su universidad y después ser gobernador de su estado. Y hoy es el subsecretario de Educación Superior. Y eso lo logró gracias a la educación pública, una educación pública de calidad como la que ustedes están teniendo. Pero lo más importante, y es a lo que iba, porque él me lo ha dicho muchas veces, y aunque suene cursi y real, esta transformación educativa que queremos hacer sí es para tener una educación de mayor calidad que le permita a México ser más productivo y a ustedes encontrar empleos de mejor calidad para que puedan vivir mejor. Pero también lo hacemos porque queremos que los mexicanos sean más felices. Porque si uno se dedica a lo que le gusta y la educación le da la herramienta, las herramientas para dedicarse a lo que a uno le gusta y tener un empleo que le gusta, es más feliz. Y la educación nos hace más libres, porque si ustedes tienen una buena educación, tienen opciones para elegir en la vida. Sin educación, muchas veces uno se tiene que dedicar a lo que simplemente esté a la mano o a lo que se les pueda ofrecer. Cuando hay educación, uno abre horizontes, abre caminos, es más libre, es más feliz, es más productivo y tiene una vida mucho más integral. Y de eso también se trata la reforma educativa. Yo les agradezco mucho que estén aquí en este primer encuentro con estudiantes de educación superior. Y ahora sí, dejo mi mensaje, que me alargué un poco. Me he emocionado poderles dar este mensaje y pasamos a que podamos tener este primer diálogo totalmente abierto con todos ustedes. Así es que yo estoy a sus órdenes. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República